Han recurrido a sustraerle el monto económico a su ascendiente. Han sido cautelados y el juez ha determinado la detención domiciliaria de los jueces. ¿Bajo qué criterios ha determinado esto? El primero que son menores de edad. No han visto un centro para los menores y han determinado que sea la detención domiciliaria de los jueces. ¿A ser menores de edad? ¿Los papás van a tener que responder si el marco de los jueces de la edad? En toda situación, en todo ilícito que se conoce un menor de edad, el tutor o el padre es responsable de los actos. Cuando estos menores fueron encontrados con esta situación, ¿qué es lo que os refirieron? ¿Por qué sacaron esta plata? ¿Para quién la necesitaban? Bueno, como en todas circunstancias, uno de los menores tiene otro tipo de criterio. Y estos han utilizado esos dineros para los juegos electrónicos, diversiones, golosinas y otras cosas de poca relevancia para un adulto. Pero que es trascendental o es importante para un menor. ¿La recomendación en ese caso es que los padres puedan conversar con sus hijos para hacer entender, primero, el valor del dinero y, segundo, lo que representa este tipo de gastos que no son, digamos, de teoría o importancia? Bueno, eso es una comunicación que se debe tener permanentemente con los hijos y, como ya dije anteriormente, en algún otro medio de comunicación, la confianza que tienen que generar con ellos para tocar este tipo de temas y hasta dónde llega lo que es el bien, lo que es el mal y hasta dónde se incluye ya o se puede llegar a incluir en algún delito. Gracias.